Bueno, rápidamente, ¿dónde se encuentra la barra de fórmulas en Excel? Para que ellos sean totalmente nuevos, es esta parte donde tengo yo el mouse, donde lo estoy moviendo de un lado para otro, es aquí donde nosotros podemos escribir algo muy largo, escribir texto, ingresar números o como su nombre lo indica, ingresar fórmulas. Aquí es cuando ustedes le digan, ingrese en la parte de la barra de fórmulas, pues ahí es. Fácil y sencillo, suscríbete para más y comenta.